Mientete Inventa todo lo que quieras sobre mi Sigue diciendo que no sirvo para ti Mientete Mientete Con argumentos que no son la realidad Con el cifras que tú le has puesto a la verdad Mientete Mientete Pero que no me olvidarás Porque temprano lo verás Tu corazón no va a fingir Vas a sufrir, vas a sufrir Si es que te quieres engañar Sigue mintiendo sin parar Porque si paras solo sé Vas a volver, vas a volver Mientete Cuando tu cuerpo por las noches quiera amar Cuando con otro tú me quieras comparar Mientete Mientete No te mires al espejo nunca más Porque el espejo nunca miente y llorarás Mientete 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 Pero que no me olvidarás Tarde o temprano lo verás Tu corazón no va a fingir Vas a sufrir, vas a sufrir Si es que te quieres engañar Sigue mintiendo sin parar Porque si paras solo sé Vas a volver, vas a volver Música 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 Música